Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando humillito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue Y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche Y darle gracias por todo lo que me hizo aprender Y darle gracias por todo lo que me hizo tener Y eres lo mejor que me ha pasado Me llegan momentos de hace un año Para bien o para mal es algo No me arrepiento, no hice nada malo Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro No con la juventud no tiempo Y eso no hace nada malo Gracias por ver el video Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco Pero no eras mía y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio recorde Leopet No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y no respondías No respondías y me morías Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio recorde Música 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 Que nos fuimos de casa Y porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone Siempre viene arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tú fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tú que vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes Que yo no estoy bien Y para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Ah, ah Tus besos dicen que tú si me quieres conmigo